Música 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 Jueves de la sexta semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículo del 27 al 33 En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo Por el camino les hizo esta pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron Algunos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías Y otros que alguno de los profetas Entonces él les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro les respondió Tú eres el Mesías Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie Luego se puso a explicarles que era necesario Que el Hijo del Hombre padeciera mucho Que fuera rechazado por los ancianos Los sumos sacerdotes y los escribas Que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día Todo esto lo dijo con entera claridad Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo Jesús se volvió y mirando a sus discípulos Reprendió a Pedro con estas palabras Apártate de mí Satanás Porque tú no juzgas según Dios Sino según los hombres Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La confesión de fe de Pedro Es una especie de línea divisoria Que separa el Evangelio de Marcos En dos grandes partes En adelante todo está dado Para el camino hacia la pasión Muerte y resurrección De Bethsaida Jesús se dirige ahora Con sus discípulos a Cesarea de Filipo El relato se sitúa en el camino a Jerusalén Es camino de muerte y resurrección El mismo camino que ha de recorrer los discípulos Jesús que a sus discípulos les ha sacado de la ceguera Les exige ahora tomar una postura clara frente a su persona Para esto les plantea dos preguntas sobre su identidad La gente lo identifica con Juan el Bautista Elías o alguno de los profetas Pero la segunda pregunta que está dirigida expresamente a los discípulos Esa es la más interesante Es como un examen para verificar Si a partir de lo que han visto, escuchado y experimentado Pueden dar razón de la identidad de Jesús Pedro toma la palabra y dice Tú eres el Mesías Que significa ungido En el Antiguo Testamento El ungido hace referencia a los reyes de Israel O al rey Ciro A los sacerdotes o a un nuevo rey De la descendencia de David Sobre quien estaban puestas las esperanzas de un futuro reino Jesús no se había dejado de terminar Por ningún modelo mesiánico previo Y será razón que tendrán las autoridades judías Para sentenciarlo a muerte Nosotros creemos en Jesús como Mesías y como Hijo de Dios Pero podemos preguntarnos con humildad Si de veras aceptamos a Jesús en toda su profundidad Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios Pero una cosa es saber y otra aceptar su persona Juntamente con su doctrina y su estilo de vida Incluso la cruz con total coherencia Mereceremos también el reproche De que pensamos como los hombres y no como Dios Estamos dispuestos a seguirlo No solo en lo consolador Sino también colaborando con Él en la salvación del mundo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones